Muchos somos comunistas hasta que nos enriquecemos, feministas hasta que se casan y ateos hasta que sienten que se cae el avión. Toda su vida la oveja le temió al lobo, pero fue el pastor quien se la comió. Cuando exista una ley que obligue a los políticos mierderos a ser atendidos en los hospitales públicos, a partir de ese momento, la salud del país mejorará como arte de magia. Seamos amables con todos, sociables con muchos, íntimos con pocos, amigos de uno y enemigo de ningún pendejo. Hay personas en el mundo que si les quitas lo pendejo se quedan sin nada. Nadie ofrece tanto como el idiota que no va a cumplir. No abramos el hocico si no tenemos la certeza de cumplir lo prometido. El poder y el ego solo se sube a la cabeza si encuentra un cerebro vacío. No se crea un gran trozo de mierda. Recuerde que somos unos simples mortales y siempre hay alguien más chingón que uno. Escuche esta moraleja sabia y sincera. La hormiga, por odiar a la cucaracha, votó por el insecticida. Acabaron todos muertos, incluso el grillo que decidió no votar por nadie. Cuando un político mierda dice que acabará con la pobreza, en realidad se refiere a la suya. Hay ocasiones en que uno desea ser feliz en pareja, pero tu amada o amado no pone de su parte y siempre está de amargada, por eso elige bien con quien te casas. Tenga cuidado, mi amigo, cuando personas cercanas a usted solo lo buscan cuando ocupan algo, ya que son los primeros en traicionarlo. Algún día, esa persona que te traicionó, se lamentará de lo que te hizo, así que no te preocupes, vive tu vida. Los que son infieles conocen perfectamente el placer que genera el amor, mientras que los que están casados solo saben lo amargo de vivir en pareja. Aprende a querer lo que tienes ahora, ya que algún día lo perderás y no habrá vuelta atrás. Y lo peor es que extrañarás esos momentos donde no aprovechaste eso. ¿Dicen que hombre que cela mucho a su mujer, por ley la engaña? Escribe tu opinión en los comentarios. ¡Gracias!